Y Rusia y Venezuela coinciden absolutamente en su punto de vista sobre los asuntos internacionales principales, según ha comunicado la ministra de Exteriores venezolana, Delsi Rodríguez. Entre ellos, la resolución de la crisis de Ucrania y las medidas impuestas por países extranjeros contra el país ruso. La canciller ha expresado su opinión durante la reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Venezolana, que tuvo lugar en Moscú. Y en ese sentido, Venezuela ha dado su respaldo a los acuerdos de Minsk, que avizoran un proceso de paz en Ucrania que aleje las pretensiones imperiales y belicistas en ese país. Y por otro lado, hemos coincidido también en el rechazo absoluto a la imposición de medidas y sanciones unilaterales de potencias extranjeras. La canciller destacó también que tanto Moscú como Caracas están de acuerdo con el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados y el principio de igualdad soberana entre los países. Además, subrayó que para Venezuela siempre será también un aliado estratégico de Rusia. Mientras, el viceprimer ruso, Dmitry Rogozin, ha añadido que ambos países impedirán el dictado por la fuerza de ciertos países. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!